Así, lo moviendo sexy, es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo a la cintura Así, así, lo moviendo sexy, es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo a la cintura Así, así, lo moviendo sexy, es el ritmo nuevo que traigo para ti